analizando la importancia que tenemos en lo que son las unidades de segundo nivel. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Sí, vamos la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. El tema que vamos a analizar hoy, derivado de un tópico de la terapia de infusión, es la importancia de la implementación de las clínicas de catéter en los hospitales de segundo nivel de atención. Para ello, es importante empezar a hacer un análisis en saber qué es las instituciones de salud, a qué se refiere con lo que son estos niveles y cómo está clasificado en lo que es nuestra, este, en México. Y tenemos una clasificación que esto lo marca el INEGI, en donde habla de estas clasificaciones que orientan principalmente a una codificación en donde se van a describir todas las preguntas, pues que tiene el derecho habiente relacionadas a estos servicios médicos. El INEGI también maneja codificaciones sobre servicios de salud o accesos a estos servicios y cada institución va a hacer algunos servicios que lo hacen diferente a otras instituciones. Para ello, el INEGI va a tener clases de instituciones, la clasificación que se están dando, por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos tres niveles de atención. Nos vamos a centrar en lo que es el segundo nivel de atención y esto manejan unas clasificaciones donde van a ir clasificando a ciertas instituciones. Estos van a estar conformados por 10 clases que los clasifica directamente lo que es el INEGI y los criterios están basados conforme a las diferentes instituciones que tenemos aquí. Van a identificar estas instituciones de salud, tanto pueden ser públicas como pueden ser privadas y que ellas van a abrir a lo que son derechohabientes y no derechohabientes. Entre las instituciones que nosotros manejamos podemos encontrar las instituciones de salud y de seguridad social. Podemos tener también las instituciones de salud pública, otras instituciones que son programas de salud pública y de seguridad social que hay aquí en México. Entre estas 10 también encontramos las instituciones de salud privada que brindan servicios subrogados. Las instituciones de salud públicas y privadas y de algunos institutos o también de secretarías aseguradoras como son los bancos u otras instituciones de prepago y de servicios médicos. También se consideran dentro de lo que son este segundo nivel de atención. Las instituciones de salud privada de Estados Unidos y de otros países, las descripciones para las no derechohabiencias y las instituciones de derechohabiencia no específica y lo que son condiciones de derechohabiencia no específica. En ellos para el INEGI se engloban en segundo nivel de atención y estas van a tener ciertas características. Cuando hablamos de ciertas características van a tener servicios, como yo ya les había comentado, que las van a ser diferentes a un primer nivel o a un tercer nivel de atención. El segundo nivel de atención va a estar con servicios especializados como puede ser la consulta externa en especialidades básicas, la hospitalización general en la cual podemos encontrar el área de pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, cirugía, servicios de apoyo también que nos van a permitir para realizar algunos diagnósticos como pruebas especiales de laboratorio clínico, radiológico y medios de contrastes y ultrasonidos. Estos son los servicios que van a otorgar en un segundo nivel y que también los servicios de apoyo para diagnóstico también podemos irlos clasificando en un algoritmo en el cual pues podemos tener esta atención ambulatoria especializada y que va a estar dirigida para atenciones médicas, quirúrgicas, experimentales y no intervencionistas. Pudiese ser algunas instituciones de segundo nivel que pueden llevar a cabo lo que son cirugías ambulatorias. Pueden también brindar atención de profesionales de la medicina y lo que es una interconsulta médica por médicos generales. Entre los laboratorios clínicos que nos van a ayudar para lo que es un diagnóstico podemos encontrar aquellos que corresponden al segundo nivel de complejidad como son cultivos, antibiogramas, cretininas, agregación de plaquetas, antígenos, entre otros elementos que se pueden encontrar en esta área de hematología. En lo que es radiología pueden ser estudios para hueso, tórax, abdomen, entre otros y los servicios de diagnósticos podemos encontrar que son el encefalograma, las biopsias, los procedimientos quirúrgicos, lo que son las citologías, anatomía patológica y que todo ello engloba lo que es una atención al derecho ambiente y en algún momento dado en estas áreas nosotros vamos a manejar lo que es la terapia de infusión. Ok, entonces para esto nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra pirámide que nos va a regular toda esta práctica profesional, porque como bien ya lo dijimos es algo que está clasificado a nivel nacional y que vamos a tener que saber de dónde se tienen estos lineamientos. La pirámide de Kemsen habla sobre la constitución política y ahora se anfitrión a la maestra Adelante maestra, ya puedes compartir ¿Dónde me quedé este maestro? A ver, para qué ¿En qué diapositiva me quedé este, colegas? Estaba explicando lo de las instituciones, maestro No me diga eso ¿En esta? Yo vamos a ver a la pirámide Ok En esta ¿Hasta aquí nos quedamos? Sí, y vamos a ver, bueno, iba a explicarnos apenas Esta Ajá, iba a explicar esa parte Ah, ok Bueno Bueno, en esto de la pirámide de Kemsen, yo les comentaba que de acuerdo a todos los lineamientos que se maneja como servicios de salud de segundo nivel, pues tenemos que conocer la pirámide de Kemsen En la pirámide de Kemsen, la mayor, digamos, ley que nos rige como mexicanos, pues es la constitución política de los Estados Unidos Más a la par, se colocan lo que son estas garantías individuales o lo que conocemos como derechos humanos, que estos van a estar pues enfocados en verificar que pues se dé el cumplimiento a esos servicios de salud, ya hablando únicamente en el servicio asistencial de salud, que se pueda garantizar una atención con calidad Cuando nosotros estamos analizando estos artículos, el artículo cuarto y quinto, que son los que más se engloban en la práctica del profesional de la salud, es el artículo cuarto en donde se otorga todo lo que son los servicios y el artículo quinto es donde nosotros podemos llevar a cabo pues la elección de la carrera que queramos tener, siempre y cuando que cuentemos con una cédula y un título Debemos de conocer la ley general de salud en la cual pues nos va a decir cuáles son nuestros lineamientos como profesionales de salud, nuestro ámbito de abordaje de los procedimientos Pero también debemos de tener en cuenta que el código penal y el código civil pues nos va a decir de alguna manera que pues tenemos alguna situación en donde nosotros pues si cometemos algún error pues ahí en ese momento pues somos acreedores a alguna sanción Por lo tanto debemos también de dar cumplimiento a las leyes reglamentarias como son la atención médica, la ley reglamentaria para llevar a cabo investigaciones, trasplantes y que no debemos de dejar a un lado porque hoy en día lo que es nursing, nursing house lleva a cabo todo lo que es investigación de enfermería a nivel mundial Y dentro de nuestras instituciones de salud, háblese desde el primero hasta el tercer nivel, lo que nos van a regular son las normas oficiales en donde nos van a guiar sobre la estandarización de estos procesos para poder llevar a cabo esta integración de actividades Entonces vamos a ver que la terapia de infusión pues está englobada a esta responsabilidad del profesional de enfermería en donde aquellos que están sujetos van a vamos a tener pues llevar a cabo lo que es disposiciones administrativas englobadas a lo que es los procesos Y debemos de tener actividades en donde podamos ver nuestras competencias y áreas de dominio en donde nosotros nos vamos a ir desarrollando Hoy en día el sistema de salud está cambiando, va a cambiar mucho lo que son estas actividades profesionales y nuestro ejercicio profesional de enfermería va a estar enfocado a esta área de dominio de cada uno de nosotros Entre el enfoque de las competencias se maneja una mejora de calidad, siempre vamos a hablar, yo les comentaba que hoy en día los derechos humanos están viendo y están monitorizando esa atención de calidad Cumplir con lo que es un derecho para lo que menciona el artículo cuarto constitucional y que esto nos va a dar nuevos escenarios para ese ámbito sanitario Tenemos que llevar a cabo directrices en las cuales pues nos va a regir nuestra práctica y que hay recomendaciones tanto nacionales como internacionales que van a permitir que nosotros podamos ejercer con responsabilidad Entre esta reflexión entre esta reflexión de las competencias tenemos que ver que nosotros tenemos competencias formativas y laborales dentro de las formativas son aquellas en donde va a ponerse o se va a trabajar lo que es un docente y un dicente dentro de las instituciones de salud Cuando nosotros hablamos de un desarrollo de competencias estas habilidades se van y se demuestran directamente en el campo profesional Háblese de una maestría, un diplomado, un curso, un post técnico que nosotros quiéramos llevarlo hacia lo que es estas áreas hospitalarias y esto nos va a llevar a cabo pues todo lo relacionado a esa formación y habilidades y destrezas Cuando nosotros ya estamos directamente dentro de estas unidades ya laborando tenemos un artículo en donde nos habla sobre la práctica profesional la actualización de cada uno de nosotros en donde está el artículo quinto constitucional que va relativamente al ejercicio de cada una de estas profesiones En enfermería nosotros vamos a conocer responsabilidades legales y tenemos que ir viendo que debemos de conocer nuestro actuar dentro de la práctica profesional Debemos conocer lo que es nuestra pirámide nuestro orden jurídico que regula cada uno de los procesos que voy a ir desarrollando Debo de actuar en mi práctica en mi práctica y con apego a normatividad y debo de documentar todo aquello que realizamos Lo que no se escribe nunca se realizó y nunca se dijo o nunca se hizo Por lo tanto enfermería debe de conocer, actuar y documentar En cuanto a lo que son los cuatro deberes fundamentales de enfermería tenemos la asistencial, la tutorial y docencia, la calidad de la gestión En donde habla sobre una gerencia administrativa y lo que es la investigación Todos estos deberes o los principios de enfermería que está o la práctica que desarrollamos nosotros dentro de la terapia de infusión La asistencial viene desde la evaluación de los dispositivos, el material, la instalación, el proceso, la preparación de medicamento Almacenamiento de soluciones antisépticas Entre lo que son el tutorial y docente pues también podemos dentro de la terapia de infusión podemos encontrar Que podemos desarrollar lo que es cursos, podemos desarrollar lo que es la práctica Enseñar a cada uno no nada más a lo que son los estudiantes o el profesional en formación Sino también a todo aquel colega que esté dentro de nuestros servicios o dentro de la unidad hospitalaria Porque nosotros nos volvemos asesores clínicos La calidad de la gestión, la gerencia administrativa, todos los líderes SETI, manejamos carpetas gerenciales, manejamos programas de trabajo Se tienen que realizar algunas plataformas para que de ellas podamos establecer acciones y actividades de mejora La investigación pues ya debe de ser documentación, la publicación Y esto es enfermera basada en evidencia dentro de las instituciones Que esto pues ya es un objetivo a corto plazo dentro de lo que es el sistema de salud Tenemos también que ver que en la terapia de infusión nosotros tenemos en los segundos niveles Dar un cumplimiento a lo que es a través de medio Cuando el profesional de salud va a poner en servicio a su paciente Todos los conocimientos científicos que haya adquirido durante toda su formación Y háblese desde lo que es la formación básica y lo que nos otorga A lo que es estas instituciones o la secretaría gastos de actualización En donde pues ya es una obligación del profesional que pongamos en práctica todo lo aprendido Y ese recurso que ya en un futuro a corto plazo va a ser auditable Tenemos que tener los recursos técnicos y si no lo se tienen recursos técnicos hacer una gestión Y el tiempo necesario de darle esa atención al derecho habiente En la cual pues es una obligación por medios para el profesional de enfermería y todos los de salud Entre las obligaciones también tenemos de seguridad que abarca desde lo que es el cuidador primario Durante la visita en los procesos como se señalan en áreas médicas o de enfermería Cuando se hace la instalación de catéteres PIC o la inserción de catéteres con otro abordaje Llámese aguja intraocio Hablemos de unas venodisecciones o alguna inserción de catéteres Pueden ser desde lo que es técnica de Selvinger o de lo que es venodisecciones ¿Qué tenemos como resultado? Un fin determinado es restablecer lo que es la salud Integrar a nuestro usuario a lo que es su vida cotidiana A sus actividades diarias y poder darles nuevamente ese resultado que es evaluable Y que garantiza la calidad de atención dentro de las unidades hospitalarias En la práctica de enfermería manejamos un promedio de 237 normas Las cuales se deben de dar cumplimiento Para que nosotros podamos llevar a cabo lo que es esa garantía del proceso que yo estoy realizando En la terapia de infusión pues vamos a ir analizando ciertas normas Que pueden englobar esta práctica como son la norma 019 Que nos va a regular la práctica de enfermería Y que en esta pues va a clasificar desde lo que es una enfermera general Una enfermera asistencial, una enfermera en maestría Aquí nosotros también si son por algunos departamentos que tienen esa relación En cuanto a son los procesos hablemos de epidemiología Y con la norma 045 para la vigilancia epidemiológica y el control de las infecciones Pues también se da lo que es el seguimiento a esas bacterias asociadas a dispositivos En cuanto a lo que es la norma 022 también que instituye la norma Para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos Todo el profesional que tenga contacto con lo que es la terapia de infusión Debe de conocerla Y vamos con nosotros como enfermeros vamos a ir aplicando pues esas normas De acuerdo al proceso que estemos realizando ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda colegas? Bueno, en cuanto al personal de enfermería en las normas oficiales Vamos a ir garantizando y nos especifica cuáles son nuestras obligaciones Como servidores públicos En cuanto a enfermería vamos a verificar oportunamente la existencia y funcionamiento De todo lo que son los el equipo mobiliario dentro de las instituciones de salud Y hable y hablemos de en cuanto a la terapia de infusión Si tenemos visualizadores de venas Si tenemos lo que es este los ultrasonidos Pero aquí hay algo muy importante que dice recurso material Y entre los materiales si tengo un catéter de calidad Si es un catéter de seguridad Si es un apósito transparente Si tiene clorexidina Si tengo yodo Si tengo alcohol O sea, todo eso me engloba lo que es el personal de enfermería Y la norma 019 Entonces hay que ver qué es lo que me dice Y empezar a ir atropicalizando De acuerdo a los procesos que estoy viendo Pues es la actividad que a mí me corresponde como enfermera Hay algo muy importante que aquí nosotros tenemos que tener en cuenta No habla si es la jefa de servicio No habla si es la enfermera especialista No habla si es la que llega a las 8 o a las 9 de la mañana Dice el profesional o el personal de enfermería Y todos en el servicio somos responsables Por eso cuando nosotros decimos es que no hay apósitos No hay catéteres Sí, pero qué estamos haciendo Lo estamos notificando Estamos documentando dentro de la institución O al jefe inmediato Para que pueda hacerse una gestión Entonces ahí entra también una responsabilidad compartida Conocer y aplicar cuando correspondan las normas oficiales Supongamos yo estoy colocando un catéter periférico corto Y bueno, qué norma estaría aunada dentro de esa instalación Pues la norma 045 Que es la de vigilancia epidemiológica Pero también estaría englobada lo que es la norma 087 Para el manejo de residuos biológicos peligrosos e infecciosos En donde voy a hacer esa clasificación de estos punzocortantes También me dice la norma 243 En la cual pues nosotros estamos manejando lo que son los hemoderivados Y que también estoy manejando lo que es sangre Entonces todo eso engloba y dice conocer y aplicar cuando corresponden las normas oficiales Y si es un paciente diabético pues tengo que conocer la norma 015 Si es un paciente con VIH tengo que conocer la norma 010 Y así sucesivamente si es una puérpera, si es un prematuro, si es un lactante Debo de saber qué normas están relacionadas con estos pacientes Debo de asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos científicos Técnicos, éticos y humanísticos De acuerdo a mi área de competencia No porque no esté la supervisora viéndome No voy a hacer los tiempos o la preparación de la piel que se corresponde No porque no esté la supervisora o la líder de clínica de catéter No me voy a poner guantes para instalar un catéter periférico Lo tengo que realizar porque son Es mi responsabilidad en cuanto a los conocimientos Cumplir con las normas institucionales y de orden técnico en materia laboral Esto va englobado a todo lo relacionado a la práctica de enfermería En las políticas internas que se establecen dentro de cada una de las instituciones Y que también nosotros tenemos que dar cumplimiento Entonces la norma 019 es el pilar fundamental para poder llevar a cabo todo este seguimiento En cuanto a las recomendaciones internacionales Así como la norma 022 Conocemos lo que es la terapia de infusión Como recomendaciones específicas en donde debe de haber un equipo a cargo de la infusión designada para la instalación Un equipo para llevar a cabo la monitorización, la estandarización del proceso El control e informe de calidad a través de informes mensuales Y que en este caso pues lleven a cabo lo que son resultados y datos de cada uno del proceso Para poder integrar acciones de mejora Cuando nosotros estamos hablando Objetivo de estas clínicas de catéter que se integren en el segundo nivel de atención Pues también tenemos diversidad de material y en este caso manuales de procesos Que ya están estandarizados dentro de la Secretaría de Salud Y que esto también conlleva a recomendaciones internacionales para el mantenimiento La vigilancia y retiro de los accesos periféricos centrales Así como los requisitos que se deben de cumplir en la terapia de infusión Todos debemos de conocerla y debemos de llevarlo a la aplicabilidad dentro de cada una de estas instituciones El objetivo también primordial entre lo que son las clínicas de catéter es la seguridad del paciente En ello nosotros estamos hablando de la calidad o los programas que engloba esto Es decir calidad que tiene referencia a acciones para poder garantizar esa atención Cuando nosotros tenemos una clínica de catéter Y que hoy en día ya tenemos cédulas que están integradas para la certificación de los hospitales Estamos hablando y asegurando que no nada más estamos viendo catéteres Yo les comentaba es una infinidad de tópicos que están relacionados Y un trabajo multidisciplinario con la finalidad de poder llevar a cabo este cumplimiento En la calidad de atención estamos hablando desde lo que es un proceso de higiene de manos Y que nosotros como clínicas de catéter también estamos obligadas a dar el cumplimiento a la capacitación Y el seguimiento del proceso ¿Qué tenemos que ir viendo? Las metas internacionales hoy ya que ya en México tenemos las acciones esenciales para la seguridad del paciente Tenemos que ver desde la meta uno que nos habla de la identificación del paciente En donde nosotros tenemos que ver identificación de dispositivos, de procesos En donde nosotros tenemos que garantizar toda la identificación con el nombre y la fecha de nacimiento La meta dos que es la comunicación efectiva dentro de lo que es las instalaciones de salud Tenemos que tener bitácoras que podamos garantizar esa atención y que en este caso te tengan que documentar En terapia de infusión siempre se basa lo que son los medicamentos que están aunados con la meta tres Para la clasificación y la conservación de estos pues ya pueden ser desde lo que son electrolitos Los medicamentos las a evitar la confusión y que tenemos que dar el cumplimiento En la meta cuatro que lo que habla cirugía segura nosotros como clínicas de catéteres No es cirugía pero si son procedimientos invasivos desde la instalación de un catéter PIC Con técnica de seis líneas modificadas y que en este caso pues ya tenemos también lo que es la inserción de un metlay O de lo que es una línea media también conocida como un proceso invasivo En donde nosotros también hacemos cédulas para la instalación posterior a la instalación Se tiene que hacer una cédula y verificar a través de lo que son los paquetes preventivos Este el proceso que se haya realizado En la meta cinco la reducción de infecciones asociadas a la atención a la salud También es un punto muy importante para la disminución de bacteremias Que estamos monitorizando y que estas pues no lleven al alza Integrar acciones de mejora para poder llevar a cabo el control Y por qué no pensar en algún momento dado en erradicar las bacteremias asociadas a dispositivos vasculares La meta seis en la cual pues es el riesgo de caídas en donde nosotros pues también tenemos que dar ese cumplimiento Así aunado las acciones esenciales de enfermería de este acciones esenciales por la seguridad del paciente Que se integra lo que es la notificación de eventos adversos Aquí es muy importante todos los eventos adversos relacionados a la terapia de infusión Si es importante hacer la notificación Pero también es importante que me den la solución y la prevención de cada uno de ellos La cultura del paciente es otro punto muy importante en la cual hace mención las acciones esenciales en la seguridad del paciente En la cultura pues nosotros también podemos llevar a cabo mucho desde lo que son las creencias Desde lo que es hablar al paciente nunca mentirle en cuanto a lo que es el proceso de la terapia de infusión Los riesgos que se pueden llevar a cabo y muchos en ocasiones y se ha visto en las transfusiones Que ellos no permiten cuando tienen alguna religión pues no aceptan este tipo de transfusiones También es importante ver la cultura de estos pacientes Y entonces pues las acciones esenciales engloban y están enfocadas directamente en nuestros formatos de registros clínicos En la norma oficial que habla sobre la terapia de infusión Pues nos habla que debemos de tener conocimientos desde anatomía, los materiales, la tecnología, la farmacología, bioética, bacteriología Debemos de tener actitudes de interpretación y el entorno del paciente Debemos de ser empáticos con los pacientes y tenemos que ver la necesidad de instalar un catéter de acuerdo a la terapia que está prescrita Debemos de tener conocimiento en los procedimientos ¿Qué procedimiento voy a realizar? Si voy a hacer una elección del sitio de punción, el material que voy a utilizar y la habilidad con la que yo cuento para poder llevar a cabo este procedimiento Mi objetivo principalmente de las clínicas de catéter es reducir complicaciones clínicas y el impacto, el amor, la inmortalidad de los pacientes con terapia de infusión Eso es lo que nos habla sobre lo que es la norma y lo que debemos de dar cumplimiento en estas unidades hospitalarias En cuanto a lo que es una terapia exitosa Nosotros debemos de ver desde las condiciones de la terapia de infusión Qué tipo de terapia se encuentra prescrita Las características y las condiciones de los pacientes La edad, el sexo, la fase, la enfermedad, la morbilidad Todo lo relacionado a los pacientes, alergias, algunas situaciones psicológicas Esto implica también la elección de lo que son los dispositivos Evaluar el sitio de punción, las condiciones de la piel, si está íntegra Si está limitada a la extremidad donde voy a hacer la punción El tipo de vaso que voy a hacer este tipo de abordaje Tengo que ver la selección del profesional que lo va a llevar a cabo Puede ser un médico, puede ser una enfermera Dependiendo la unidad con la que se cuenten dentro de la unidad Voy a seleccionar catéteres El tipo de catéter, el material, los riesgos, la longitud Debemos de conocer la física, la química Dentro de lo que es la terapia de infusión Porque sobre ello, pues a veces nosotros quisiéramos Que pasen más los flujos de soluciones Cuando nosotros tengamos cánulas más cortas o cánulas más largas Pues siempre va a anteponerse esta física La preparación del sitio de inserción con los antisépticos Que ya estamos pues nosotros a través de la norma estandarizados La inserción del dispositivo, el abordaje, la técnica ¿Cuál va a ser mi proceso que voy a utilizar? Y el mantenimiento Y aquí la estandarización, la vigilancia, el trabajo en equipo Porque eso implica desde la infusión de los medicamentos La preparación del mismo, el área, el almacenamiento Y trabajar con el área de epidemiología Cuando nosotros hablamos de catéteres periféricos Y hospitales que cuentan con estas clínicas de catéter Pues van a saber la técnica y la estandarización Para la instalación El mantenimiento que se tienen que dar Para evitar lo que son las infiltraciones Las extravasaciones Y la técnica para el retiro De estos mismos dispositivos Y evitar alguna infección del sitio de inserción Podemos trabajar con base científica Todas las clínicas de catéter Debemos de saber por qué lo estamos haciendo Cómo lo estamos haciendo Cuál es su base científica ¿Por qué utilizar un catéter Un gauge número 24 En las venas metacarpianas? ¿Por qué no utilizar un gauge número 18? Aquí sí es importante saber la base científica Y lo que es la viscosidad de la sangre Esto como líderes de clínica de catéter Pues aunado a todo ello Pues hacemos la capacitación Y la designación a cada uno de nuestros colegas La tecnología habla desde lo que son los catéteres Con tecnología de InstaFlash Que me va a permitir lo que es Pues la integración de este O el abordaje de una forma inmediata Y en milésimas de segundo Poder tener ese retorno venoso Tenemos que visualizar también Si tengo visualizadores de venas O si cuento con ultrasonido Pero también la tecnología me habla Desde lo que es una clorexidina En qué presentación viene Lo que es un apósito transparente Cómo está integrado Si tiene clorexidina O si es un apósito solamente convencional Pues de qué manera Y en qué pacientes lo voy a utilizar Todo ello me habla Que como clínicas de catéter Hacemos el análisis también de los materiales Si es un catéter de poliuretano Si es un catéter de vialón ¿Por qué utilizarlo? ¿Por qué no utilizar directamente Lo que son los sitios de flexiones? ¿Por qué se requiere hacer una valoración? Los catéteres PIC De algunas técnicas de SimDansom O también por qué realizar lo que es ese mapeo Para poder verificar el vaso Que voy a funcionar con el catéter Que se va a instalar Y que esté apegado con lo que es la terapia prescrita En cuanto a lo que son la anatomía Y la fisiología Como clínicas de catéter Y profesional de enfermería Que maneja la terapia de infusión Debemos de conocer los mililitros Que maneja cada una de estas extremidades Y los vasos Ya sea una vena basílica, cefálica Unas venas brachiales Debo de conocer los mililitros Que se está infundiendo Para hacer el comparativo con los gaujes Que se van a estar instalando Dentro de los pacientes DIVA O que nosotros clasificamos Como pacientes de difícil acceso También pues tenemos los catéteres PIC Que estos van a estar instalados También a través de un ultrasonido Otro tema muy importante Que manejamos en áreas de segundo nivel Es el indicador y vigilancia Y control de venuclisis instalada Esto se lleva a cabo A través de la supervisión del proceso Y pues quien maneja los indicadores Pues es supervisión de enfermería Aquí también juega un papel muy importante En donde nosotros tenemos que verificar Estos indicadores Y trabajar de una forma pegada A lo que es el personal supervisor Y que con ellos vamos a dar el cumplimiento A lo que se solicita Dentro de estas instituciones de salud Debemos de evaluar los resultados Hacer comparativos Un muestreo Y hacer lo que es Estos programas de mejora Para ver el valor que se tiene Y cuál es el alcanzable Entonces sí tenemos que ir manejando Y analizar desde el porcentaje De pacientes que se instalan catéteres En 24 horas Si estos cuentan con una identificación completa Si hay un retorno venoso Si están de una forma aséptica Si se hacen preparaciones de la piel Y esto me va a ayudar A la disminución de bacterias Asociadas a la atención a la salud Por ello En base a todo lo que se ha manejado De lo que es la clínica de catéter En la Secretaría de Salud El 21 de octubre En la Ciudad de México Se inauguran de forma oficial Las clínicas de catéter Para dar cumplimiento A estos tópicos Que ya de forma internacional La INS nos está Pues indicando Y con ella llevaron Tres retos principales El primer reto fue Empoderarnos de todo Lo que fueron los catéteres centrales A través de seguimientos De lo que fueron Los formatos que estableció La Comisión Permanente de Enfermería Vimos también los factores de riesgo Algunas desviaciones de proceso Estrategias de mejora Y la capacitación Del profesional de salud Ese fue nuestro primer reto Que tuvimos Y posteriormente Nos empoderamos De lo que fueron Los catéteres periféricos cortos Con ello Hicimos detección de flevitis Hicimos lo que es La detección Para la prevención De las infiltraciones De las extravasaciones Cuáles eran los principales Factores de riesgo Empezamos también a hacer La notificación A través de plataformas Tanto centrales Como en lo que fueron Los catéteres periféricos En este En cada una De nuestras instituciones El mayor reto Que cumplimos Fue el reto Para la instalación De catéteres Piquiados por ultrasonido Que fue nuestro tercer reto De clínicas de catéter Y aquí pues Tuvimos un programa Para la certificación La valoración De los pacientes La instalación La capacitación Posterior a esta Instalación El seguimiento Unas capacitaciones Incidentales Y las estrategias De mejora Que era lo que Nosotros queríamos Evitar la multipunción Tener una Un abordaje De un catéter PIC Por este Ultrasonido A la primera Función Y con ello Pues disminuir Esas complicaciones Que nosotros Como líderes Tenemos que dar Cumplimiento Cómo se lleva A cabo A través De un programa Educativo En donde Las clínicas De la Ciudad De México Llevaron a cabo El seguimiento Para poder Llevar a cabo Lo que son Recomendaciones Internacionales En el uso Del ultrasonido Y con ello Utilizamos guías Para lo que fueron Pues los Este La colaboración De estos Este De estos De esta información Internacional Y la gestión A través de estos Documentos Y entonces Pues nosotros Que es lo que estamos Ahorita ya viendo Pues una certificación De competencias A través De lo que son Estándares Que nos maneja El estándar A través de Competencias Laborales Y nosotros Yo les comenté Al inicio Tenemos dos tipos De competencia La formativa Y la laboral En la formativa Pues es la que vimos Ya con anterioridad Y en la laboral Ya se engloban Otros Tipos De aspecto Y en donde Conocer Pues nos da Esta garantía De poder realizarla ¿Qué criterios Tenemos que tener En estos hospitales De segundo nivel? Pues la capacitación Continua Se exige un compromiso De aprendizaje Y de ética Profesional Y debemos De estandarizar Y evaluar Las competencias A través De lo que es Nuestra preparación De forma Continua Nosotros No podemos Quedarnos En decir Ya lo sé Ya terminé Un curso Al contrario Tenemos que poder En práctica Lo ya aprendido Y de ahí Pues poder manejar Algunas áreas En donde Saber cuántos Catéteres De estar Y cuál es El promedio General Que se manejan Dentro de las instituciones Una coordinación Para la capacitación De higiene De manos La notificación De lo que son Los pacientes Sospechosos A bacterias Con signos Y síntomas Que me puedan Dar un aviso Preventivo Para lo que es La disminución De bacterias En ello Como es un comité De suma importancia Que su principal Objetivo Es disminuir Las infecciones Asociadas A la atención De la salud Desde ahí Podemos hacer Presentaciones De todas Estas Áreas De oportunidad Establecer Mis estrategias De mejora Y entonces Pues voy a poder Llevar a cabo El cumplimiento De las mismas Y entonces Es algo que nosotros Sí podemos llevar a cabo Y poder darle El seguimiento A través De los comités El trabajo Multidisciplinario Es de suma importancia Trabajar con área médica Trabajar con laboratoristas Trabajar con personal De imagen Con supervisores Con colegas Con enfermeros En formación Con directivos Pues implica Un crecimiento Para la institución Y para todo El profesional Dentro de las unidades Hospitalarias Dar cumplimiento A esa terapia De infusión Pues no nada más Es trabajar Sino también Hacer una evaluación Tenemos que hacer Gráficas Para poder Evidenciar Cuál es el trabajo Que se está Llevando dentro De las instituciones Y el por qué Estoy estableciendo Esa estrategia De mejora Lo que no se mide No se puede cambiar Ni se puede corregir Podemos llevar También lo que son Los cursos Monográficos Talleres Que se puedan Integrar Dentro de estas Unidades hospitalarias Para poder Dar cumplimiento A lo que es La capacitación Continua Del profesional De salud Es importante Que todos los procesos Dentro de la unidad Hospitalaria Estén estandarizados Que no tengamos Algunos Este Problemas O factores De riesgos Que conlleven A las bacterias Y poder Garantizar Y dar cumplimiento A lo solicitado Por la Secretaría De salud Con las mediciones Que nosotros Podamos Realizar A través De estos Lineamientos Puede establecer Estrategias De mejora Las cuales Voy a poder Llevar a cabo A través De unas Recomendaciones Que se hagan Directamente En cada una A cada uno De los servicios Para poder Llevar a cabo Esa mejora Y con Con apoyo De las jefas De servicio Puedan llevarse A cabo El cumplimiento ¿Qué debemos De ver? Pues nosotros Tenemos que tener Nuestra plataforma Por año Por Por Donde Nosotros Podamos Visualizar Cuál ha sido Nuestros avances Cuando nosotros Empezamos Con una clínica De catéter Vamos a encontrar Mayores áreas De oportunidad A lo mejor Los eventos Se van a Se van a duplicar Y a veces Va a decir Bueno y de qué sirvió Integrar una clínica Cuando nosotros Hay un comportamiento Si en un mes Tengo un Un 30% Y para el siguiente mes Aparece Un 60% Es que yo ya empiezo A notificar Pero en ese mes Que empiezo A detectar También tengo que empezar A establecer Estrategias De mejora Para poder ir Corrigiendo Qué es lo que Se tenga Que realizar Es importante Que nosotros Empiecemos A realizar Lo que son Los diagnósticos Situacionales Que me van a dar El panorama General De cómo Está formada Esa Esa institución Y cuáles serían Sus áreas De mejora Debemos de verificar Y tener Las plataformas Como yo se los había Comentado Uno de los retos Importantes En las clínicas De catéter Es monitorizar Y crear Plataformas Que me garanticen Estas gráficas Y que podamos Llevar a cabo La medición De cada uno De estos procesos Otro punto importante Que la clínica De catéter Tiene dentro De estas unidades Son los programas De mejora Que se puedan Trabajar Con jefes De servicio Cuando nosotros Integremos Un equipo Un trabajo De mejora Dentro de las áreas De salud Vamos a ver Que tenemos Programas Como la unidad De cuidados Intensivos Donde nosotros Tenemos Lo que son Los lineamientos Acerca sobre Lo que es La terapia De infusión Si nosotros Tenemos aquí Pues si bien Viene cierto Que cuando Integramos Un programa De mejora Se trabaja Con el equipo Multidisciplinario Pero también Se trabaja Con lo que es Jefes de servicio Para integrar Desde lo que es El proceso La capacitación El seguimiento Los medicamentos Y todo lo relacionado A la terapia De infusión Podemos también Trabajar Con el área Médica Para integrar Algunas actividades Como son La compatibilidad De medicamentos Las interconsultas Los consentimientos Informados Los talleres Los cursos Todo lo relacionado A la terapia De infusión Que podamos Nosotros Integrar Otro punto Importante Es formar Colegas Colaboradores Que puedan Llevar a cabo La instalación De lo que son Los catéteres Periféricos Tanto centrales Como en este caso Son los PIC O lo que ahorita Ya estamos teniendo Que son los catéteres De línea media O los midlife Que también son Un área de oportunidad Dentro de estos niveles De atención Si tenemos Si tenemos También una clínica De catéter Dentro de lo que es Estas unidades Pues también podemos Integrar manuales De proceso La Liberetti Tiene que dar Lo que es El seguimiento Y cumplimiento A cada uno De estos manuales Para poder garantizar Todo lo que son Los procesos Que se están Llevando a cabo Hay algo muy importante Que cuando nosotros Vamos a empezar A trabajar Y esto de la terapia De infusión Hablamos también Sobre lo que es Los monitores Con la brigada Henry River Esto es en Cuba Cuando vinieron Es el panorama Que nosotros tenemos Y conforme tú vayas Liderando Tu personal Puedes dar cumplimiento A este seguimiento De actividades Que es la investigación Vamos a integrar También proyectos Como son Los de trabajo Multidisciplinario El triage vascular La valoración De los pacientes Y sobre todo La documentación Y la investigación Son tópicos Que se tienen Que ir manejando Para poder Integrar Este lo que es La clínica De catéter Pero así también Dar cumplimiento A lo que solicita El programa federal Entonces nosotros Tenemos que ir Este Integrando Y tener Estas asesorías E intercambio Con expertos De líderes De clínicas De catéter Como son De forma Este pues Nacional Y que son Dentro de la Secretaría de Salud Asociaciones O también Colegas En algunos Institutos Con los cuales Nosotros Podemos compartir Conocimientos Y experiencias Y empezar a Tropicalizarlos Dentro de lo que es Estas instituciones Educativas Y bueno Pues como Un resumen En general Las clínicas De catéter Debemos de tener Lo que es La información Debemos de verificar La información De cada uno De nuestros Procesos Para poder Llevar a cabo Lo que es La integración De la De la clínica De catéter Debo de verificar La supervisión De cada uno De estos Procesos Debo de verificar Dar la evaluación Del proceso En cuanto a lo que es La terapia De infusión La monitorización Me debo de coordinar Con diferentes áreas Capacitar Al personal Dentro de lo que es Los servicios O las unidades Hospitalarias Y sobre todo Llevar a cabo Esa investigación Documentar Y dar seguimiento A lo que nosotros Ya tenemos Dentro de las instituciones Para poder garantizar Lo que es Ese trabajo En equipo Dentro de la Secretaría de Salud Con ello Pues podemos Llevar a cabo Tanto lo que son Programas Que son reconocidos A nivel nacional E internacional Trabajar Con brigadas Como lo que es La isla de Cuba Argentina Conocer patrullas De clínicas De catéter Y que podamos Fomentar más Lo que es Esta práctica Profesional Pues eso nos da Un panorama En general Como líderes Debemos de tener Sí nuestra preparación En todos los ámbitos De directivos Y que debemos De tener Certificaciones Para poder dar Cursos Para hacer manuales Para integrar Alguna investigación Para instalar Catéteres Para poder Llevar a cabo Nuestra práctica Que ya en día Hoy sí se puede Llevar a cabo De acuerdo A lo que son Los lineamientos Y a la nueva Reingeniería Que está dando Lo que es La Secretaría De Salud En las nuevas Políticas Y lineamientos Que ya se tienen Y bueno Como conclusión Pues nosotros Pues en las clínicas De catéter Esto es en un Segundo nivel Lo que se Se puede llevar a cabo Se puede llevar a cabo En un tercer nivel Ya hablamos De una investigación Ya más documentada En donde nosotros Pues El hospital De especialidades Pues ya Tenemos Toda esta Este baraje De conocimientos Y que se dio Un cumplimiento La comisión Permanente De enfermería Se tiene Pues con todo El trabajo Que se ha hecho Pues ya está Estadíos De las clínicas Y Belisario Ha sido una De las clínicas En las cuales Pues he liderado Y pues ha Catalogado Como un estadio Avanzado En segundos niveles Podemos llevar a cabo Todos estos procesos Con la documentación Con la integración De algún protocolo Pero también Es muy cierto Que la clínica De catéter También se foca En un primer nivel De atención Y eso Es el lugar En donde también Tenemos que trabajar Con la población Abierta En donde podemos Garantizar Una atención De calidad Por mi parte Profesora Es todo Muchas gracias Colegas Que tengan Excelente tarde Quedo a sus Comentarios O alguna pregunta Que ustedes tengan Gracias 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 Excelente tema maestra Muy bien Yo creo, no sé si los participantes Tengan alguna duda, pregunta ¿Es el momento? ¿Algún comentario? No No ¿Tendré? No Pues si no hay preguntas maestro, no sé si tenga algún otro comentario Por mi parte sería todo, muchas gracias Muchas gracias maestra Se le hace el recordatorio a los participantes Si deseen obtener la constancia Tiene un costo de doscientos cincuenta pesos Favor de mandar su número y nombre completo al chat Y ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes Y sería todo Tengo problemas de conexión Pues bueno, doctora Maribel Muchas gracias profesora Un abrazo Muchas gracias doctora Maribel Por este tema tan importante Buenas tardes a todos Gracias Muchas gracias doctora Hasta luego, bonita tarde Muchas gracias maestra Maribel Hasta luego Gracias 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 Gracias